Buenos días, exploradores. Soy Ms. Gordon, la directora. Espero que han tenido un gran fin de semana y aquí estamos en medio del mes de enero. Espero que también han disfrutado del día de nieve al principio de esta semana, que nosotros aquí nos disfrutamos mucho del día de nieve. Quería solo en esta semana recordarles a las familias que, porque aquí estamos en el medio del mes ya y en la rutina del semestre, que si han decidido de mandar a los niños a la escuela en persona durante estas nueve semanas, que esperamos a los niños en la escuela cada día. Y si han decidido de continuar con el aprendizaje virtual, los maestros esperan a los niños virtualmente en sus clases virtuales cada día. Y si han decidido mandarles a la escuela y quieren cambiar a aprendizaje virtual, pueden hacerlo en cualquier momento, pero el cambio va a durar a lo largo de las nueve semanas. Quiero decir que no es posible continuar cambiar dentro de los ambientes porque es muy difícil para nuestros maestros con los cambios. La única razón por tener cambios así es por razones de COVID-19. Y por eso, si tienen cualquier pregunta sobre eso, estamos aquí en la oficina para ayudarles. Espero que tienen una buena semana y nos vemos dentro de poco. Adiós.